Nacional Espacio como siempre acompañando las divisiones inferiores de Atlético Nacional y hoy nos acompaña el profesor Nelson Reyes, el director de las divisiones inferiores acabamos de presenciar la victoria 3x0 de la Sub-20 ante Alianza Platanera Profe, primero háblenos un poco de ese partido que acaba de pasar, ¿cómo lo vio? Bueno, un saludo cordial y contentos, yo creo que fue un partido arduo, disputado ellos están jugando la clasificación, nosotros sabíamos que asegurando este partido ya estamos clasificados a la siguiente fase, el primer tiempo que estuvo parejo de pronto por ahí por algunas fallas nuestras desde el colectivo y en el segundo tiempo se hicieron las correcciones y nos impusimos me parece con mucha superioridad Bueno, profe, nuevamente las divisiones inferiores y en general Atlético Nacional aportándole jugadores a las selecciones Colombia, tiene tres jugadores en esta selección sub-17 que va a participar en el Mundial de la India, háblenos un poco de los jugadores que están allá Bueno, primero contentos de poder aportar a la selección, estos tres chicos como institución muy contentos también en lo personal contentos, son casos muy especiales los de Andrés Felipe Perea y Brian Gómez chicos que vienen desde la escuela de fútbol, que no es fácil que en un club se encuentre un proceso a tal punto, que arranquen desde la escuela y que ya vayan a un nivel tan importante como selección y más a un Mundial Andrés Felipe Perea, recuerdo que damos campeones del ponifútbol en el año 2012 2012 para 2013 y Brian Gómez el mejor jugador del torneo, entonces los hemos visto crecer han ido sumando trabajo, gracias al buen desempeño de todos los entrenadores y contentos con el aporte y el caso de Kevin Mier que es un tema particular, es un chico que en el año 2015 lo trajimos a unas pasantías acá desde la ciudad de Barranca Bermeja luego viajé a un torneo donde terminé de convencerme que tenía las condiciones y logramos traerlo y bueno, ha demostrado tanto acá en los equipos de ediciones menores y ahora en la selección que es un arquero de mucha proyección Extendámonos un poco en esos tres jugadores, profe, empecemos por Andrés Perea que la hinchada nacional ya lo pudo ver un par de partidos con el equipo profesional es un caso bastante especial, un jugador con mucho talento, ¿no? Sí, yo creo que ese es del ADN Atlético Nacional, juega de medio centro pero tiene muy buena técnica, repito, desde la poni lo ha demostrado a eso le ha sumado su contextura física, ha ido evolucionando en esa parte entonces tiene muy buen biotipo, yo creo que reúne todas las características para desempeñarse muy bien en su posición Una de las cosas que uno ve aquí en Atlético Nacional es que tiene muy buena base de arqueros inclusive desde arriba, desde el profesional uno ve que los tres, cuatro arqueros que tiene Nacional este chico Kevin Mier, usted me dice que fue a un torneo, lo vio, se convenció ¿Qué nos puede hablar de él? ¿Qué nos puede hablar un poco más extenso de Kevin Mier? No, es un chico, repito, de Barranca Bermeja, ahí hay algo muy particular de lugares de Barranca Bermeja ellos no son paisas por el río Magdalena porque ahí al frente queda Yondó, Antioquia entonces se adaptan muy fácil al fútbol antioqueño nosotros traímos a una pasantía, nos fuimos convenciendo, ya repito, en un torneo que lo vi terminé de convencerme porque era un torneo de mayores y él con 15 años y terminé yo convenciéndome de que lo podíamos traer tiene su familia acá, vive en Bello con su familia, o sea, se adaptó muy fácil, repito y es un arquero de mucha proyección Y el otro jugador que tiene en selección, ¿qué nos puede contar un poco más extenso de él? porque de pronto es el que menos referenciado se tiene de pronto lo vimos en los torneos de sub 15, pero de pronto el hincha no lo tiene más referenciado Bueno, y vea cómo es la vida, es el de más experiencia de los tres porque Brian Gómez ha sido selección Colombia sub 15, ahora selección Colombia sub 17 desde la 16 lo hemos subido a la misma sub 20, sub 18 le hemos ido en cierta medida, hecho un trabajo para que madure rápido jugador de una categoría impresionante, un jugador del AN nacional, volante 10 clásico con cambio de ritmo y que me parece que va a aportarle mucho a la selección Dios quiera haga un gran torneo para beneficio de la selección y de Atlético Nacional Bueno, profe, en este cierre de año, ¿qué se viene para las divisiones inferiores? Hace poco vimos a la sub 17 en el torneo mundial en España ¿Qué se viene para las divisiones inferiores en cuanto a torneos? Bueno, ya queda este trimestre, ya hoy la categoría sub 20 ha clasificado Usted ya está entre los 16 mejores del país La categoría sub 17 está ya avanzando en los partidos de ida y vuelta, en los playoff Eso es lo que respecta a nivel nacional, los torneos locales recordemos que hemos ganado el punto de bonificación con la primera A, la juvenil, la sub 17 y la sub 15 que nos instalan ya en finales de liga pelear con las otras categorías del ingreso y cerraremos el año en un torneo en Chile, categoría sub 16 en el torneo de la Universidad Católica que hemos sido invitados y nos da la posibilidad de llevar la categoría 2001 con 4 jugadores 2000 o sea que podemos cerrar el año con Kevin Mier, Bryan y Perea en divisiones menores en un torneo que es bien importante en Santiago de Chile organizado por la Universidad Católica Es muy importante esos torneos internacionales, para el rodaje de los muchachos Fundamental, yo creo que aparte de lo futbolístico hoy hay un valor diferencial enorme que es el carácter y la personalidad y eso lo dan ese tipo de torneos Ahora por ejemplo el torneo que estuvimos en España al enfrentar a usted equipos como Athletic de Bilbao, Palmeira, Rayo Vallecano, Universidad de Chile todo eso son vivencias que a los chicos al final les sirve para su vida futbolística como en su momento Andrés Sarmiento fue goleador hoy lo ven, es un jugador que tiene todas las condiciones para jugar fútbol profesional y el club está convencido de hacer este tipo de inversiones para mejorar y contribuir en el proceso de formación de todos estos chicos Profe, muchas gracias por atendernos de nuevo a Nacional de Espacial Muchísimas gracias por la invitación y de igual manera por el acompañamiento Ahí estaba señores, Nelson Reyes, el director de Visiones Inferiores aquí en Nacional Espacial Halumbra, el director de Guardian de México, resolución un saludo ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? ¡Gracias!